¡Hola chumakiris y chumakiros! ¿Qué tal estar? Espero que estén súper bien Yo estoy aquí, se me va a salir el cora del pecho ¡Es Navidad! Hoy realmente es Nochebuena y mañana Navidad Y es la primera vez que voy a grabar un vlog de este día Primero que nada, no me maten La gente que me estuvo diciendo Y con un nuevo video el sábado y tal ¡Yo avisé! ¡Marico, yo avisé! Nunca había hecho vlog del día de Navidad Porque tampoco sentía que antes hacía los vlogs tan bien No que ahora sea una experta Yo muchas veces dejo de grabar contenido Porque pues lo quiero disfrutar Y siento que si estoy pendiente de grabar Y de que si los planos y de que si se ve estética Pues siento que no lo disfruto Si estoy pendiente de eso Pero creo que ya soy capaz de hacer ambas cosas Y así como pequeño inciso No sé si lo notarán Pero me he pedido un foco por AliExpress Que si lo apago pues se ve tal que así Yo creo que fue una muy buena compra De hecho tiene como tres tonalidades A ver si me acuerdo Y les dejo el link en la cajita de información Porque no fue excesivamente caro Me costó 5,34 Y yo creo que vale bastante la pena Miren, es esta cosita de aquí Y nada, yo ahora Sé que va a sonar repetitivo Porque lo hice la semana pasada En el vlog de la semana pasada Pero bueno, hoy voy a hacer lo mismo Voy a echarme una mascarilla en el pelo Para esta noche tener el pelito pues perfecto Aquí por cierto le tengo que pedir a Nancy cita Para el 31 Y luego les enseño mi outfit Y el de caso Para esta noche Ay, pero antes Pero antes ya que has hablado Tú quieres enseñar el tuyo, ¿verdad? Les voy a enseñar el de Chanel Ven aquí Chanel Es del Grinch Mi pequeña Es que es un Grinch Hoy no te va a gustar la napita Le queda increíble Es que ella está acostumbradísima a ponerse ropita Porque como en esta casa hace mucho frío Le he comprado un montón de looks Y en invierno pues se los pone todos Está súper acostumbrada Que la cambio de ropa no le molesta nada Pues nada, como la semana pasada Me eché la mascarilla de Icon Hoy voy a echarme los productitos de Olaplex Que sí que tiene un poquito más de pasos Así que nada, he empezado aplicándome el cero de Olaplex Que lo hago de las tareas Y ahora me voy a echar el número 3 Y he hecho una cantidad generosa De medios a puntas Es increíble porque es como un tratamiento reparador O sea, no es que te lo hidrate aunque tan bien Pero te repara el cabello Así que para mis amigas de colorada Esto y esto 100% Y nada, ustedes ahora me acompañan abajo Porque hay mucho que hacer Bueno, aquí vamos a empezar Mi sobrina la mayor, ¿cómo te llamas tú? Daniela Ah, muy bien Y yo hacer pues mi aperitivo favorito de todas las navidades Que es un... Hacerlo Primero pues cortamos un montón de zanahorias así chiquititas Luego aceitunas, tomates, pimientos y sarchichas Dicho así, en plan, llevas sarchichas y ya no suena rico Pero te lo juro Luego como que se le echa vinagre, un montón de pimienta negra y tal Y se queda un sabor No puedo, espero todo el año para poder comer esto Que a ver, en Brasil depende de la zona que sea Se llama de una forma u otra Pero nosotros lo llamamos sacanaje Sacanaje en portugués es como una peutea de A Básicamente hay niños delante Seguramente se llame así por lo que cuesta ser esta pinoya Pero nada, en verdad está divertido Los primeros 20 minutos es divertido Ya después como que te lo voy a dejar hacer todo a ti Bueno, los palitroquis estos ya lo hemos hecho O sea, miren esto Me tuve que poner el guante al final porque como tengo la dermatitis últimamente un poco Me estaba ardiendo un montón los dedos Tocar pues todo en plan la salchicha, el tomate y todo eso Entonces pues me puse el guante para que no me doliera y todo solucionado Madre mía, que cara de cansada tengo Pero te juro que he dormido 8 horas Y nada, ahora vamos a hacer esto de aquí Que son rollitos de jamón serrano con filadelfia Que a mí personalmente no me gusta Pero como a todo el mundo sí Yo creo que soy la única que no se come esto Pues voy a ayudar a mi madre que también está aquí haciendo las cosas Pero dice que no quiere salir hasta que esté guapísima Con sus pestañas y su pelo y su ropa navideña Así que van a tener que esperar para verla Bueno, primera tanda, por así decirlo, de ayuda concluida Porque claro, todavía solo son como las 2 y media de la tarde Hemos preparado lo que ya se puede meter en la nevera Para sacarlo luego por la noche Pero hay cosas que es mejor hacerlas un ratito antes de sacarlas a la mesa para comer Miren, yo he subido ahora para enseñarles el outfit Que voy a utilizar esta noche Nosotros en Navidad siempre nos ponemos pijamas navideños Porque ya que lo pasamos en casa y comiendo y demás Pues nos compramos pijamas chulos y ya está Pero este año me he lucido Si lo digo Mi novio cepilló el típico pijama navideño de cuadritos Este jersey súper bonito Este gorro porque vamos a ir de elfo Y estas pantuflas O sea, me explica Y yo también me pillé un gorrito Y también estas pantuflas Porque también voy a ser una elfa Pero la elfa más chula del lugar Miren el vestibito Así que voy a salir y voy a empezar Jingle bell, jingle bell, jingle bell También me lo pondré con estas medias que son así largas Y creo que vamos a estar súper monos Yo ahora me voy a la ducha Para quitarme ya todo el tratamiento del cabello No me dio tiempo mucho más Me duché, me sequé el pelo Y ya estoy aquí abajo otra vez Para hacer todas las cocinias que faltan Son las 6 y 20 No se va a ver, pero bueno, son las 6 y 20 Y creemos que vamos a empezar a comer Sobre las 8 y media, 9 Oh my god Por fin aquí sentaron al tocador para maquillarme Que madre mía, chiquito día Tengo un cansancio Porque encima nos hemos despertado súper temprano Para empezar a preparar todo Yo ya he maquillado a mi hermana Ahora también tengo que maquillar a mi madre Ya lo sé Pero primero se va a ir a la ducha Entonces en lo que ella se está duchando Me voy a maquillar súper rápido A ver qué da tiempo a hacerme Yo a mi hermana le hice un full glam No tenía ni pensado maquillarla tanto Pero teníamos la música puesta Hablando y tal Y pues al final La verdad es que estoy súper excited por estas navidades Sobre todo porque llevábamos queriendo pasar navidades en esta casa Desde el año pasado Creo que esto ya se los he contado Pero nosotros nos mudamos a esta casa en febrero Pero nuestra intención era mudarnos en octubre de 2022 Lo que por una cosa u otra No pudimos instalarnos hasta febrero Y pasamos la navidad del año pasado Entre cajas Todas las cajas de la mudanza Estaban como en la parte de atrás del salón Y a último momento Tuvimos que meter todas las cosas En la habitación de mi padre En la mía no se podía meter Porque claro Yo grababa todo el rato Y ustedes todavía no sabían esa noticia Que nos íbamos a mudar Aún así Lo pasamos súper bien Pero sí que fueron unas navidades un poco caóticas Y por fin estar pasando estas navidades aquí Nos hace un montón de ilusión Ahora mismo son las 9 menos 10 en punto Mi novio sale de trabajar a las 10 Así que estamos todos aquí Esperándole para ya empezar a comer Que le hemos prometido Que hasta que él no pisara esta casa Nadie iba a tocar ni una aceituna La noche se espera movidita Este año no le hice cartita a Papá Noel No he pedido nada Bueno Hice un vídeo de 100 ideas Para regalos en Navidad Y obviamente si fuera por mí Pediría esas 100 cosas Pero una lista realista de regalos Como tal no la hice Lo único que solté así al aire Algún bolsito Accesorios O charms para la Pandora Y ya estaría Ustedes ya me van diciendo Por los comentarios Que les han regalado Y que tal pasaron estas navidades Nada yo voy a seguir aquí Maquillándome Que si me maquillo y hablo No termino Never Nena No estás preparada Para verme De elfa Una Dos Llevo con este outfit Desde noviembre creo I don't know Sé que lo vi en el Primark Era la última talla Y dije Conmigo Todavía no me ha visto nadie Porque estoy esperando a mi novio Para que bajemos los dos así Me hace un montón de gracia Porque estoy viendo todas las fotos De la gente Subiendo Las cenas de Navidad Y ellos todos arregladitos Que si con sus vestidos Su súper maquillaje Súper glam Y yo estoy así Pero me veo monísima Voy a aparecer esta noche En tu casa Para dejarte los regalitos Estás súper cansada Solo son las nueve Y estás súper cansadita Miren Llegó mi elfo marido Míralo Mira Le vamos a enviar una foto A su madre Están ya todos Que se quieren comer todo Y yo dije No, no amigo Que tengo que sacar fotos Tengo que grabar Todo esto por ustedes Tengo que grabar Buenos días Feliz Navidad ¿Quién ha venido hoy? El Grinch Llevo despierta Desde las 5 de la mañana Me dormía Me levantaba Miraba la hora Volvía a dormir Me levantaba Miraba la hora Volvía a dormir Y encima Toda la noche Tenía una sed Y claro Como que no quería bajar Para no estropear Por si acaso Venía Papá Noel Me lo cruzaba Y explotaba el universo Y lo único que quiero hacer Es bajar y beber agua Y ver los regalos ¡Hey! ¿Tú crees que han dejado regalos? A mí no A ti no A mí no A mí no A mí no Está muy bien ¿Ves? ¡Hola, hola! Bueno, al final me he puesto así un poquito más guapita para enseñarles mis regalitos Y nada, como siempre, desde que llevo en YouTube Siempre digo lo mismo antes de empezar esta parte del vídeo No lo hago con ánimo de ofender a nadie, ni de chulear de mis regalos, ni absolutamente nada Es como cuando hago un haul de que me he comprado Pues es básicamente lo mismo, compartir con ustedes las cosas que me han regalado Y eso que estoy súper agradecida con todo, soy súper afortunada Pues ya eso es lo que tenía para decir No voy a empezar por orden, en plan de lo que más me ha gustado y tal Simplemente los voy a ir cogiendo Mira, pienso por esto porque me está dando toque que esté aquí Me regalaron el poncho de la Barbie O sea, la batamanta esta que yo siempre uso la misma rosita Que tiene como una nubecita así en el medio Otra cosita es la taza Que de hecho esta taza la puse en el vídeo de 100 regalos para pedir por Navidad Que me parece la cosa más aesthetic del mundo Ya la he estrenado hoy Eh, sí, es un poco incómoda para coger, ¿sabes? Pero todo por la estética, nena Otra cosita No me lo puedo creer O sea, de verdad que cuando yo vi la bolsa Me quedé flipando En plan, oh, miren me trajeron estas pantuflas de Victoria's Secret Son hermosas O sea, mírame con este pijama y estas pantuflas De hecho, estaba tan sorprendida Porque aquí ya les dije que en Lanzarote no hay Victoria's Secret Solo hay en el aeropuerto Tenía cero esperanzas de conseguir regalos de Victoria's Secret Pero bueno, Papá Noel sabe cositas que yo no sé También me regalaron el perfume de Ariana Grande El Thank You Next Así de bonito O sea, se puede sacar de aquí dentro también Pero la fantasía es tenerlo aquí Y además de que es precioso Sumamente precioso Huele súper dulce Que ya saben que a mí me encantan los perfumes que huelen dulce Buah, de verdad Es que no sabría ni describir el olor No sé por qué Tiene como un toque también como de mango No sé, capaz estoy con 0% de olfato Porque estoy un poco mala Aquí en casa todos estaban malos por Navidad Y yo como, uh, yo no Pues me he levantado que cada vez que trago saliva Parece que me están rajando la garganta Voy a pasar con joyitas que me regalaron un montón de cosas O sea, enseño estas dos bolsitas Porque si las saco todas, vamos Lo primero es un anillo de Nomination Que es este de aquí O sea, puede ser más maravilloso Esta mariposita tan delicada Que queda tan increíble No puedo De verdad que no puedo Encima me encantan los anillos así en el dedo índice Estos son los anillos que últimamente estoy usando un montón En plan, ahora también usaré este Pero no sé, creo que queda súper bien Yo la verdad es que con los accesorios no escatimo Yo, pendientes, collares, pulseras en las dos manos Anillo De Pandora me regalaron tres charms Bueno, uno no es de Pandora Pero los otros dos sí Se los estaré dejando en pantalla El primero es este corazoncito con una pesa rosa Papá Noel me está ya diciendo por todos lados que tengo que empezar en el gimnasio No entiendo esta indirecta Luego este otro charm lo llevaba buscando Básicamente desde que salió Cada vez que llegaba aquí se agotaba antes de que yo lo pudiera comprar Era impresionante Yo ya me había rendido y todo Y me lo consiguió Es de los Monster Inc Con la puertecita Y cuando abres la puertita está Buu No puedo parar de mirarlo, es perfecto Y bueno, el otro charm que les dije que no es de Pandora Es como la silueta de la Hello Kitty Con brilli brilli Y me encanta O sea, cada vez veo la Pandora más rosita, ¿sabes? Y eso me hace muy feliz Y otra cosa de Pandora que me encantó Es esta pulserita aquí Súper delicada Súper finita Es llena de brillantitos Con un corazón en el medio O sea, me explicas Qué bonito es esto Por aquí tenemos esta Daisy Que yo me moría por un funko de Daisy Pero es que los funko me parecían tan feos En plan con esos ojos que parecían los botones de Coraline Mira, mira Me daban muchísimo mal rollo Y al final nunca me lo pillé Porque eso me parecía súper fea Me trajo la figurita de Daisy Y para ponerla ahí en mi vitrina Con los demás funko Aunque no sea un funko Me da igual Otra cosa que me pareció un detallazo Y de verdad que lo quiero llenar Es como este álbum de fotos Por así decirlo Es básicamente para que vayas pegando fotitos Sobre todo las polares Y escribir pues Qué estaba pasando en la foto Recolectando momentos de este 2024 Por aquí tenemos el regalo que me hizo llorar Que esto seguro ustedes no lo saben Pero yo llevaba queriendo un tocadisco Desde hace un par de años Entonces se quedó como el típico regalo Que lo querías mucho mucho Pero que perdiste la esperanza de tenerlo Y Papá Noel dijo Perder la esperanza ¿Desde cuándo? ¿Quién te ha enseñado esto? Y por aquí tengo un tocadisco Gente Además de que es precioso En este color vainilla Con estos detalles en marrón Está súper guay Porque obviamente Puedes escuchar el vinilo Y también funciona por Bluetooth Y con el USB Entonces le puedo dar un montón de uso Hasta encontrar un vinilo que me guste Encima creo que pega súper bien Con la habitación Y me ha hecho muy 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 feliz esto Por aquí tenemos Un regalo que no sabía que lo necesitaba Hasta que lo tuve en mis manos Es como una Barbie para coleccionar Es pues la típica Barbie de Navidad Celebrada el 35 aniversario Qué preciosa es Miren ese vestido Ese maquillaje Esos labios rojos Ese pelo Y no sé Me pareció un regalo perfecto Me venían flashbacks De la película de Barbie encima Y me hizo súper feliz Se me pusieron los pelitos de punta Y todo cuando lo abrí Porque claro No lo había pedido Pero la vi Era como wow Es tan guapa Y de verdad que me encantó También me regalaron Este neón Que está en el setup Ahora mismo Lo tengo que colgar todavía en la pared Pero no me digan Que no es fantástico Me muero por hacer ya Los directos con eso de fondo Porque va a quedar súper guay Algo random También me tenía que regalar Aunque no tan random A mí las reglas Me duelen mucho Entonces me trajo El típico saquito Que se le mete agua calentita Que te lo pongas en la tripa Cuando pues Viene Andrés a visitarte Sufriendo en coquet Si lo digo Otro regalo que estaba en el video De los 100 regalos Creo que Papá Noel Se fijó muchísimo De ese video Es este bolso de Toe Que es así acolchado Tiene estas tiras así más grandes O también lo puedes llevar así Y ustedes me van a llamar loca Pero yo quería este bolso Para ir al gimnasio O sea Imagíname Con mi set rosita Con este bolso Y esto ¿Vas a hacer pilates? No Voy a levantar 100 kilos en prensa Algún problema Ay pero es que me encanta Encima este tono de rosa Es mi tono favorito En esto pienso Cuando digo que el rosa Es mi color favorito Y claro Hablando de bolsos También no podía faltar Lo que me quitó el aliento Que es el bolso El Mami Pinterest me está llamando Porque ha dicho que oficialmente Soy una chica Pinterest No me lo puedo creer que lo tengo No No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y dejé para el final Lo que creo que se merecía estar Para el final Porque es como La guinda del pastel De todos los regalos Todavía no me lo creo Me regalaron la Dyson No comprendo nada No comprendo Absolutamente nada Yo llevaba queriendo esto Desde hacía muchísimo Bueno Desde que empezó el año Yo estaba empeñada En que quería la Dyson Lo que era súper cara Y al final Siempre le daba prioridad A otras cosas Que si un viaje Que si ponerme labios Que si no sé qué Entonces lo iba dejando De lado Pero ahora es mía No lo supero Y con todas sus piecitas Y pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Un montón Me alegro de que me hayan Acompañado estas navidades Intenté grabar Lo máximo posible Pero bueno Lo típico También había veces Que estaba disfrutando El momento Y se me olvidaba Encender la cámara Pero aún así Espero que les haya gustado Un montón Si es así Dale a me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo martes ¿Vale? Para que vean Cómo ha sido fin de año Y demás Y eso Nos vemos El año que viene Adiós Chau Chau